Bien, muy buenos días a toda la cartera de clientes, un gusto poder saludarles. Este es un video de actualización. Este es el proyecto de Villaverde 2 que se está desarrollando aquí en el sector de Pachalí. Pueden escuchar ahí los pájaros, ¿verdad? Qué lindo. El sector es un sector bastante tranquilo y si se pueden dar cuenta ya estamos avanzando en todo el proceso de lo que son calles o la calle que vamos a tener a centro. Este sector va a contar con drenajes, ya tenemos el muro perimetral completo, terminado. Vamos a mostrar ahorita la calle de principal. Recuerde que aquí tenemos terrenos de 8 metros de frente por 18 metros de fondo. Pida más información al interno. Vamos a salir por acá para que puedan ver la calle. Es una calle totalmente adoquinada y aquí pueden ver cómo va quedando la fachada del lugar. El sector es un lugar bastante bonito y aquí abajo se desarrolló Villaverde 1. Entonces este es el proyecto de Villaverde 2. El desarrollador es una persona 100% responsable, muy profesional y con muy buena ética en la manera de hacer los negocios. Así que estamos a la orden. Recuerda entonces Villaverde 2. Ya actualización al día de hoy. Que estamos el 20 de abril del 2023. 20 de abril del 2023. Esta es la actualización entonces. Que tengan un excelente día. Saludos.